Death Stranding, el nuevo juego de Hideo Kojima, es probablemente el título más esperado del año y uno de los lanzamientos más importantes del último ilustro. Pero, ¿por qué este estreno es tan importante? ¿De qué se trata Death Stranding? ¿Cómo se juega? ¿Quién chingados es Hideo Kojima? ¿Realmente valió la pena la espera? Trataré de responder esas preguntas y otras más a continuación. Hideo Kojima es un director y diseñador de juegos japonés muy conocido por ser el creador y director principal de la saga Metal Gear Solid, una de las pioneras en el género del sigilo desde los 90. Además de ser un experto en crear narrativas complejas y llenas de declaraciones sobre temas como política, cultura y guerra, Kojima es conocido por incluir elementos de gameplay innovadores en sus juegos, así como escenas muy largas, dignas incluso de una película. Para muchos, Kojima es un director de cine atrapado en el cuerpo de un diseñador de videojuegos. Durante años, Hideo Kojima trabajó felizmente de la mano de la distribuidora japonesa Konami, pero hace algunos años, su buena relación comenzó a deteriorarse. Hubo dos puntos de quiebre fundamentales. El primero, cuando el desarrollo de Metal Gear Solid V tuvo que apresurarse, por lo que el tercer acto fue duramente criticado, tanto por fanáticos como por críticos. Después, Konami incluso canceló Silent Hills, un título de horror que estaban desarrollando Hideo Kojima y Guillermo del Toro, junto con el conocido actor de The Walking Dead, Norman Reedus. Después de esto, Konami y Kojima rompieron relaciones definitivamente. Después de algunos meses de silencio, el creativo anunció su propio estudio de desarrollo e incluso una alianza con Playstation. Poco después, durante E3 2016, Kojima reveló el primer tráiler de Death Stranding, su misteriosa IP nueva. Han pasado un poco más de tres años después de esos eventos y ahora, finalmente, el título está a la venta. Durante estos más de tres años de espera, Kojima presentó diversos tráilers que eran tan intrigantes como incomprensibles. A lo largo del tiempo, pudimos ver a Norman Reedus desnudo en una playa con ballenas muertas, a Guillermo del Toro entrajado y huyendo de una ciudad en guerra con un bebé en un tubo conectado por un cordón umbilical artificial, a Mads Mikkelsen utilizar un ejército de no muertos, y por supuesto, a entes extradimensionales apenas visibles que devoran todo a su paso utilizando una especie de brea como medio. Afortunadamente, durante los últimos meses, las cosas se aclararon bastante. Sí, la narrativa sigue teniendo como hilo conductor un conflicto sobrenatural entre los humanos y estos monstruos, pero ahora, al menos ya sabemos qué tenemos que hacer y por qué se llama así este maldito juego. Según palabras del mismo Kojima, Death Stranding es un título que trata sobre conectar a la humanidad. Un evento cataclísmico acabó con una gran parte de la población estadounidense y borró las líneas que separan a nuestro universo de otros. Así, Estados Unidos es una gran tierra desolada y las pocas poblaciones restantes se refugian bajo tierra para evitar encontrarse con estos monstruos o con mercenarios dispuestos a lo que sea. Tú, Norman Reedus, o más bien Sam Porter en el juego, eres uno de los pocos que se atreven a aventurarse a la superficie y tu trabajo es llevar encargos de un poblado a otro. Muy pronto, te enteras que eres parte fundamental de un plan para reconectar Estados Unidos. Así, deberás utilizar tus habilidades para ir a cada uno de los poblados de todo el país y convencerlos de que se unan a la red Kiral, la cual permitirá que el país esté comunicado de nuevo a pesar de las catástrofes y las amenazas. Hideo Kojima y los trailers no mentían. Sí, de alguna manera Death Stranding es un simulador de Uber Eats. Sí, la mayor parte de tu tiempo lo pasarás en completa soledad con el único objetivo de llevar un paquete de un lugar del mapa a otro. Sin embargo, el bucle de jugabilidad es mucho más interesante de lo que suena en primera instancia. Para empezar, en Death Stranding realmente deberás involucrarte con el entorno de una manera que no lo has hecho antes. Cada que vayas a iniciar una misión, deberás planer cuidadosamente tu viaje. La topografía es fundamental, pues el mapa tiene yermos, montañas nevadas, ríos, planicies, despeñaderos y otro tipo de biomas que harán que tu viaje sea más complicado que simplemente mover la palanca hacia tu destino. Por lo tanto, deberás planear tus rutas para elegir los mejores trayectos y crear objetos que te ayuden en tu travesía. Botas, cuerdas, exotrajes, vehículos, armas y cientos de descanso serán solo algunas de las herramientas que necesitarás para poder llegar con bien a tu destino. Y, naturalmente, cuidar la integridad de tus paquetes. Además, deberás cuidar la estamina, la salud y el balance de Sam constantemente, por lo que cada viaje será una verdadera travesía. Lo más interesante de Death Stranding es su componente multijugador asincrónico. Una vez que conectes una región a la red Quiral, empezarás a ver estructuras y objetos que dejaron otros jugadores durante sus viajes, los cuales facilitarán los tuyos. Y, para regresar el favor, tú seguramente empezarás a dejar herramientas para que otros jugadores puedan a su vez utilizarlas en sus viajes. De esta manera, Death Stranding se basa en la colaboración de la comunidad, a pesar de que tú nunca te vas a cruzar con otro jugador. Si te gusta la acción, debes saber que algunos elementos de combate y sigilo de Metal Gear Solid también regresan en este título, pues en ocasiones tendrás que enfrentarte contra mercenarios que quieren robar tus paquetes o contra monstruos que quieren asesinarte. La buena noticia es que en estos casos, los otros jugadores también te ayudarán asincrónicamente. A diferencia de Metal Gear Solid, Death Stranding tiene un ritmo semilento y muy contemplativo. La larga campaña se basa básicamente en misiones de entrega de paquetes con largas escenas intercaladas que explican qué rayos pasó en Estados Unidos y desarrollan cada uno de los personajes a tu alrededor, sus motivaciones y sus miedos. Personajes que, dicho sea de paso, son interpretados por grandes artistas y actores superestrella. Death Stranding es uno de los títulos audiovisualmente más espectaculares de la historia. Kojima Productions utilizó el motor gráfico décima, propiedad de Guerrilla Games, creadores de Horizon Zero Dawn, por lo que el panorama se ve más realista que nunca. Esto, combinado con una increíble lista de temas creados especialmente para el título, permite que cada viaje a la superficie se convierta en una verdadera odisea que te puede quitar el aliento. Si buscas acción desenfrenada y enfrentamientos épicos, Death Stranding seguramente no es para ti. Sin embargo, si eres paciente y estás dispuesto a invertir decenas de horas en una narrativa increíblemente compleja y llena de elementos de ciencia ficción y terror, pero también muy gratificante, entonces este título podría dejar una gran marca en ti. Death Stranding es Hideo Kojima desencadenado, es un juego experimental y que rompe paradigmas de jugabilidad como hacía mucho tiempo no sucedía. Para algunos, entregar paquetes puede sonar tedioso y aburrido, pero los jugadores que amen la exploración y se den su tiempo para saborearlo, podrían quedar encantados con este juego de Kojima, Death Stranding. ¡Suscríbete al canal!